6 estrenos de Netflix para subir la temperatura Si estás que te subes por las paredes porque ya te has visto absolutamente toda la cartelera de Netflix No sufras porque llegamos con media docena de títulos que tienen todas las papeletas para convertirse en maratón En el puesto número 6 tenemos a Sky Rojo Coral, Wendy y Gina emprenden una huida en busca de su libertad Mientras son perseguidas por Moisés y Christian, los secuaces de Romeo El proxeneta y dueño del club, las novias Puntas iniciarán una carrera desesperada en la que se enfrentarán a todo tipo de peligros Y cuyo único objetivo será seguir vivas 5 minutos más En el puesto número 5 tenemos a Mutzi Vivian, una chica de 16 años aparentemente tímida Siempre ha preferido no llamar la atención y pasar desapercibida Hasta que llega una nueva alumna La obliga a analizar el comportamiento desenfrenado de sus compañeros de instituto Y Vivian se da cuenta de que está harta Inspirándose en el pasado rebelde de su madre La chica decide publicar la revista clandestina Mutzi Para denunciar su comportamiento En el puesto número 4 tenemos a Tehuang Tehuang se ambienta en el futuro inmediato En un mundo donde una prueba de ADN da con tu pareja perfecta La persona de la que estamos genéticamente predispuestos a enamorarnos perdidamente Por muy buena que sea nuestra relación de pareja ¿Quién puede decir sin faltar a la verdad que no ha pensado si hay alguien mejor en alguna parte? Y si una muestra de pelo es todo lo que necesitas para encontrar a esa persona La idea es simple pero sus consecuencias son explosivas Nunca más volveremos a ver el amor y las relaciones de la misma manera En el puesto número 3 tenemos a Noche en el Paraíso Víctima de una brutal tragedia Un mafioso se oculta de sus matones en la isla de Jehu Y conoce a una mujer agobiada por sus propios demonios En el puesto número 2 tenemos a Madame Claude París año 60 La influencia de Madame Claude va más allá del mundo de la prostitución Hasta que una chica rica amenaza con cambiarlo todo Y para finalizar la lista en el puesto número 1 tenemos a El Campamento de Mi Vida El Campamento de Mi Vida es el primer musical religioso de este estilo Will Hawkins es un chico difícil que debe tomar una decisión crucial Ingresar en un correccional o asistir a un campamento de verano cristiano Con la ayuda de su música, nuevos amigos y la chica de la que se enamora Will descubre en el campamento que las facultades sanadoras de la religiosidad, el perdón y la fe Pueden encontrarse donde uno menos lo espera Déjanos en los comentarios cuál es tu serie o película erótica favorita Recuerda suscribirte a nuestro canal para más contenido interesante como este No olvides dejarnos un buen y maravilloso like si te encantó este video Hasta la próxima Chau! 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 Chau!